Bueno, con las elecciones 2023 ya a la vista, Jorge Salazar. ¿Te acuerdas cómo nos saludábamos en plena pandemia? Sí, sí me acuerdo, con el puño. A veces con el codo también. Con el codo. Otra era esta, mirá. Ahí con el pie. Otra también con el pie. Recorriendo hospitales en Córdoba yo por mi trabajo, me tocaba saludarme con la gente. Bueno, contame, ¿dónde naciste? Yo nací en realidad en un Carlos Paz. Nací en Santiago del Estero, en Loreto, Santiago del Estero. En Santiago del Estero. ¿Te molestan los chistes de los tucumanos que hacen con ustedes? No, ya estamos acostumbrados. Están acostumbrados. Nos cargan que dormimos la siesta, nosotros cargamos que chorea. Sí. Así que ya estamos acostumbrados. Pero en definitiva, ¿se quieren? Sí, no, sí queremos. De hecho, yo un tiempo también trabajé de mozo en gastronomía y tenía compañeros tucumanos, así que nos cargamos siempre, imagínate. Bueno, pero escúchame, ¿llegaste a Carlos Paz cuándo? Ah, cuando tenía un año. Un año. Al ser un bebé. O sea, ¿sos 100% de Carlos Paz? 100% de Carlos Paz. ¿99? 99, digamos. De la cuna no, pero criado acá, 100%. Cuando te pregunté dónde querías que tengamos esa charla, no dudaste y me dijiste, quiero que sea en Colinas. Acá en Colinas. ¿Por qué? Y porque es mi barrio, es donde yo me crié, donde tengo muchos amigos, conocidos, gente toda la vida, buenos familiares. Es como que Colinas es mi casa. ¿Vos vivís acá? Yo vivo acá en Colinas. Bien. ¿Con quién vivís? Yo ahora, ahora yo estoy, digamos, juntado, prácticamente alquilando en casa de familia. Vivo con mi suegro, para ser sincero. En un tiempo estuvimos alquilando con mi señora, porque tengo dos hijos, pero hoy por hoy vivimos... ¿Dos varones? Dos varones. ¿Dos varones? Dos varones chiquitos. ¿Sos joven? ¿Cuánto tenés? 33. Cumplo 33. ¿La edad de Cristo? La edad de Cristo. Tengo 32, pero ahora la semana que viene cumplo los 33 años. Bien, o sea, te va a agarrar la elección de intendente con 33 años. Exactamente. Bueno, ¿por qué querés ser intendente? Y porque creo que puedo dar un aporte a los vecinos. Yo, muchas veces, todos nos quejamos de que, a ver, esto se puede cambiar, esto se puede cambiar, pero por ahí yo pensaba, a ver, ¿qué puedo aportar yo como vecino hacia Carlos Pá? Y bueno, después de lo que pasó con Horacio, que tiene la negativa de la Junta Electoral... Digamos quién es Horacio, por favor, lo nombremos. Horacio, obviamente, bueno, para mi familia es un vecino, es como un hermano, es un miembro de la familia, Horacio Higiena. Y bueno, con Horacio nos conocemos de chico, a ver, hemos ido al mismo secundario. ¿Era buen alumno, Horacio? Muy buen alumno. ¿Y vos? ¿Comentan? Yo, en todo, bastante buen alumno. No llegué a ser abanderado, pero buen alumno. De hecho, inclusive, el secundario lo hice acá en el Colegio Ipenta 16, que está acá cerca. Así que, en Totosi, buen promedio de notas. Bueno, y hablemos un poco de política. De política. Venimos un poquito para allá. Primero, ¿por qué me citaste acá en el llamado hospitalito? Una, porque, digamos, nuestra... ¿Vos trabajaste en dónde? Yo no trabajo en este hospital, pero esto es algo que nos gustaría, digamos, que haya una mejora en el hospital. Si bien esto está mucho más grande, porque el dispensario era aquel chiquito, cortito, ahora es un centro de salud. Si bien, digamos, logramos que está un poco más grande, pero creemos que se pueden hacer más cosas. Pero vos entendés de salud, vos dónde trabajás, me habías dicho. Yo trabajo en la parte diagnóstico polimax. Yo soy licenciado en producción de polimax. Soy radiólogo para, digamos, hablando en criollo. ¿Y dónde estás trabajando? En el sanatorio Punisa. ¿Está el doctor Boco ahí? Exactamente, es mi jefe. ¿Tu jefe? El doctor Boco es, bueno, el jefe de servicio nuestro, diagnóstico hace años. Mañana le vas a mandar saludos míos. Sí, obvio, le voy a mandar saludos a todos. Doctor Boco. Le voy a preguntar al doctor Boco qué tal sos vos, ¿eh? Preguntale. Bueno, ¿y por qué la gente te tiene que votar, Jorgito? Y porque somos una fuerza, digamos, somos un movimiento político donde es gente todo laburante, gente humilde. Acá no somos la mayoría empresaria, no tenemos plata, para ser sinceros. Somos gente laburante, tenemos los bañiles, tenemos gente de comercio. En mi caso, bueno, soy profesional de la salud, pero después tenemos amas de casa. Somos gente, digamos, que conoce a fondo la situación de los barrios. Sabemos lo que es tomar un colectivo. ¿Sabés lo que es tomar un colectivo? Sí, toda mi vida. Ahora, gracias a Dios, tengo vehículo. ¿Y vos qué creés? Que ese es un punto fuerte para ustedes. ¿Vos creés que los otros políticos ya están acostumbrados a otra cosa? Y no, y intuyo que pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí. No sé mi opinión, por ejemplo. Yo siempre he tomado colectivo, no solo yo, mi señora también, todos mis familiares. Y jamás le han dicho, che, en el colectivo vimos, no sé, a un funcionario controlando cómo funciona el sistema de transporte. Acá, fundamentalmente, en Colina, hoy por hoy tenés 45 minutos esperando un colectivo. Imaginate que vos entras a trabajar, no sé, a 8 de la mañana. Esperás el colectivo de 7 y cuarto. No pasas el colectivo, llegaste tarde a trabajar, tenés que pedir un taxi. Ahora, me pongo en abogado del diablo, Jorge. ¿Vos por qué creés que el intendente que está ahora, Gómez Gesteira, o el que estuvo antes, Avileo, o el que estuvo antes, Felpeto, o el que estuvo antes, De La Mayores, ¿por qué no lo solucionaban? Pasa que el tema del transporte... Si es que vos decís que no lo solucionaban, ¿no? Se solucionó a medias. A ver, se hicieron cosas. Hoy por hoy tenemos colectivo cero kilómetros. Se bajó el contrato a la empresa entera que era Transporte de la Villa, autobuses Santa Fe, que eso es algo que los vecinos venían manifestando. Che, esta empresa no va más, pongan empresa nueva. Ahora, bueno, tenemos los colectivos Carcor, colectivo cero kilómetros. Pero, si bien ha habido un cambio positivo, pero falta mejorar más. Hay que haber más frecuencia. Esto requiere más colectivos, tiene que haber más unidades. O sea que vos podemos decir que de los cinco candidatos que ya están lanzados, vos te vas a, abro comillas, abro comillitas, vender como el candidato del pueblo. Exactamente. ¿Plata para postre gigante con Caripelas? Creo que no va a haber por acá. No, no, no. Nosotros somos un partido, como te digo, muy humilde, muy de abajo, muy del esfuerzo. Bueno, y cuando tengas que armar equipos para atacar temas como turismo, salud, bueno, salud vos entendés. Salud. Suponete que nos olvidemos de la salud. Tenés que armar equipos de turismo, de planeamiento, de obras públicas. ¿A quiénes vas a buscar? ¿O quiénes están en la lista, digamos? Y tenemos varios en la lista, pero más que todo por ahora, estamos concentrados fundamentalmente en lo que es, bueno, la salud, en mi caso, el transporte, la seguridad, a través de, bueno, Horacio, que entiende bastante el tema, seguridad. Lo que es turismo, bueno, vamos a ir asesorándonos de a poco, en lo que se pueda. ¿Y el voto cómo lo van a salir a buscar? El voto, ¿casa por casa? Casa por casa, porque no tenemos... ¿Hubo algún otro candidato de Colinas? Estoy pensando... ¿Candidato de Colinas? No. No. Nosotros somos el público. Deberían ser el primero. En realidad, bueno, Horacio Guillén es el primer candidato. Sí. Pero en este caso... No pudo ser candidato de intendente. Bien. Exactamente. En ese caso, tomó la decisión de buscar, digamos, un reemplazante o una persona también del barrio que acompañe... Y en este grupo que forman vos, Horacio y algunos más, ¿qué hay? Te lo pregunto a calzón quitado, como se habla en la calle. ¿Hay peronistas, radicales, hay socialistas, hay...? Hay de todo. Ajá. Hay de todo. ¿Vos me querés contar de...? ¿Vos militaste? Yo nunca milité en política. Bien. Yo, la política es algo totalmente nuevo en mi caso. Jamás milité en política. Esto es totalmente nuevo, pero quizás... Pero no renegás de la política. No, no renego. ¿Cómo hace Milley? No, no renego la política. No, 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 para nada. ¿Vos seguís creyendo que es la forma que tenemos de mejorar las cosas? Yo creo que es una forma que tenemos de mejorar las cosas. Bueno. Pero pasa que hay que tomar alguna... Hay decisiones que va a haber que tomar, por supuesto. El tema de, por ejemplo, salud es claramente un problema de presupuesto. Porque vos, por ejemplo, tenemos nuestra idea. Acá que hay una guardia de 24 horas de pediatría, que no tenemos. Pero para eso hay que invertir presupuesto. En el hospital municipal no tenemos neonatología. Pero bueno, esa plata de algún lado tiene que salir. Estaría bueno que los sueldos de los funcionarios no sean tan altos. ¿Vos estaría dispuesto a que te lo bajen? Sí, yo sí. Mirá que te estoy grabando. Sí, yo no tengo problema. Yo aparte no pretendo vivir de la política. Yo pretendo vivir de la salud. Bien. Que es para lo que yo estudié tantos años. Bueno, mirá. En eso te parece a mí la que dice que no cobra los sueldos. Sí. ¿Será verdad? No, no. Yo por lo menos cobro... Vos vas a cobrar el sueldo, pero te parece que es demasiado. Me parece que es demasiado. Bien. Bueno, eso va a tener que poner una plataforma. Y bueno, eso va a haber que trabajar para eso. Bueno, Jorge, yo creo que acá en Colina debes ser muy conocido y muy querido. Porque por algo te estás postulando. Háblale por ahí a... Casi digo los chetos, ¿no? Casi los chetos. Háblale a la gente del centro, a la gente de Costa Azul, a la gente de Sol y Río, allá al sur, casi con San Antonio. A la gente de José Muñoz, a la gente de Villa del Lago. Háblale a ellos, pedirles el voto. A ver, tenés un minutito. Para todos ustedes, pedirles que nos acompañen. Esta es una fuerza política que va a estar metida en los barrios, que va a escuchar a los vecinos. Va a escuchar las propuestas. Hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. Tema seguridad, tema salud, tema transporte, tema vivienda. Hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda. A toda esa gente, hay gente laburante, hay gente que alquila. Hay que darles una mano y que ve la posibilidad de que todos tengan una vivienda digna. Hay muchas personas que alquilan en todos esos barrios y no tienen una vivienda. Hay que escuchar a esa persona y ver la manera de que todos estemos mejor en Carlos Paz. Bueno, Jorge, éxitos en la campaña, éxitos en las elecciones y cómo crece Colina. No paran los autos. Colina crece mucho. Lo que pasa es que somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. Cada vez nos ampliamos más. Ya es Colina City esto. Bueno, Jorge, recién nos saludamos como en la época de la pandemia. No nos saludamos de otra manera. Ahora nos saludamos así. Éxitos, Jorgito. Gracias, amigo. Pucho. ¿Te puedo decir Pucho? Pucho me hizo así alguno en el barrio. Ahí está, Pucho. Hasta luego.